Sigue los pasos de esta guía para encontrar el protector Blocks perfecto. Fabricados con caucho natural, los protectores Blocks son suaves, elásticos y flexibles. Se extienden sobre vendajes y escayolas para crear un sello hermético en torno a la pierna. Con la ayuda de un metro, toma la medida desde el talón hasta justo por encima del vendaje o escayola. A continuación, toma la medida del contorno de la pierna justo por encima de la escayola. Por último, comprueba las medidas de longitud y circunferencia con la tabla de tallas. La funda puede ser más larga de lo necesario, pero es importante que se ajuste bien a la escayola sin dejar de formar un cierre hermético. Elige la talla del cobertor que sitúe tu medida más cerca de la mitad del intervalo indicado en la guía. Y eso es todo lo que hay que hacer para seleccionar tu ajuste Blocks perfecto.